FM 89.1 Radio Universidad Vamos a dialogar con la periodista Marta Moreno García Cubana de nacimiento, pero la vida la llevó a Managua, Nicaragua Buen día Marta, ¿cómo te va? Y bienvenida a sexto día Hola mi amigo y colega Juan Paulenco, es un placer saludarte desde Managua, Nicaragua ¿Por qué has elegido Nicaragua? Bueno Juan, yo creo que no fui yo quien eligió Nicaragua Nicaragua me eligió a mí, digo yo así, como este juego de palabras Pero en realidad vine hace 20 años como reportera a este país Al principio no sabía cómo manejarme, pero ya el mes estaba como que aplatanada Que en cubana quiere decir adaptada por la alegría que hay en este país, la solidaridad Entonces después vine en otras ocasiones más como corresponsal Vine a hacer reportajes, trabajos, conocí a muchas personas Y en 2006 vine también alrededor de esa fecha en la que Daniel y el Frente tomaron posesión Vine como corresponsal de la televisión cubana Más adelante me surgieron unos proyectos en la universidad para dar clases de comunicación Y fui posponiendo, iba a Cuba, regresaba y así me surgió un proyecto bonito en las universidades Y extendí mi estancia acá ¿Has tenido que pagar mucho derecho de piso en tus primeros trabajos aquí en Managua? En realidad Juan nunca pagué un alquiler o derecho de piso como se dice en Buenos Aires Yo vine por un proyecto de trabajo y me garantizaron donde podía estar Y además de eso tenía muchas amistades y aquí la gente son muy solidarias Y realmente no fue complicada Aunque mis primeros trabajos en la universidad no ganaba un salario como para poder pagar un buen piso o algo así Y entonces, bueno, pasó el tiempo y adquirí una casa Y bueno, pues realmente no tuve grandes dificultades en este sentido Danos un informe, cómo está la pandemia ya, del punto de vista del trabajo de prevención Cuáles son los rubros que están en agenda para habilitarse Relacionado con la pandemia, este país, bueno, tomó las medidas de precaución desde el inicio Pero nunca cerró Realmente era imposible El 80% de las personas dependen de un trabajo informal Y era ahogarnos Creo que el gobierno y la empresa privada tomaron medidas de precaución estrictas Sobre todo en la ola más terrible Que es cuando se notaron la infección fundamental Y por supuesto que hubo muertos Sin embargo, no fue una catástrofe Y a pesar de que se ha hablado de una manera u otra No siempre se dan datos fidedignos por algunos órganos de prensa y demás Yo puedo decirte como periodista y como persona que vivo aquí Y que no he salido del país en un año Que Nicaragua tomó las medidas adecuadas Y las personas, en la medida que se fueron informando a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales Y de la prensa internacional Se fue cuidando, se fue autocuidando Evidentemente en la ola fundamental Muchas personas fueron a trabajar a sus casas, las que podían Otras, bueno, restringieron sus horarios Otras, bueno, pues crearon distanciamiento en los lugares de venta Y hubo un momento en que nadie salía Que la actividad nocturna Que la actividad nocturna mermó totalmente Que los restaurantes solo hacen o hacían delivery No había, digamos, una circulación notable Aquí hay muchos autos Y la gente, pues, viaja de mucho de un lugar a otro Sin embargo, se notaba que había como que un receso en ese sentido Y no fue indicado por el Estado Simplemente las personas comenzaron a autocuidarse Y también, claro, con el mensaje que se daba de la radio, de la televisión Y de las instituciones estatales Pero siempre cuidando el trabajo Cuidando que la gente tuviera sus ingresos Que los hospitales quedaran abiertos Y se atendiera a todo el mundo que tuviera otras enfermedades Nunca se cerraron las oficinas fundamentales del Estado que dan servicio Y eso ayudó mucho de tal manera que el país ha ido saliendo Lo cual no significa que está erradicado Pero se ha ido saliendo de una manera, yo digo, airosa Aunque siempre hay que prever hasta que la vacuna esté creada Y en este momento estás en la conducción de un programa periodístico En la televisión con orientación sexual Y la pregunta es la siguiente ¿Por qué, cómo fue que te invitaron a participar de ese proyecto Teniendo en cuenta que vos en la televisión cubana Estabas con otra especialización? En realidad, el programa con el que me inicié en Managua Y que tenía un corte fundamentalmente sexual Pero también dirigido a las relaciones de pareja Se llamaba Ellas son así Que lo creó Cristina Silva, una venezolana Muy activa ella, muy carismática Y me invitó ella a hacer ese programa Resultó que éramos un dúo dinámico Y tuvimos mucho éxito durante ocho años Este programa también fue llevado a la televisión Y ya salió del aire porque ella fue a vivir a otro país Por razones profesionales Es decir, fue a hacer una maestría Y hacer otros proyectos con su vida Cuando ella se va, yo me quedé con la inquietud de seguir Pero no con el programa de ella Obviamente Entonces, creé un segmento que se llamaba Entre tú y yo Y en el mismo canal 8 Donde nosotros hacíamos Ellas son así Pues me incluyeron en un segmento De una revista informativa Que sale los martes en la mañana Y ahí tengo unos 15 o 20 minutos Para hablar de temas relacionados Que pueden ser con la sexualidad O con las relaciones de pareja Las relaciones humanas Es decir, tiene un corte un poco psicológico Las personas llaman Pueden, digamos, hacer algunas preguntas En ese breve tiempo Pueden interactuar en la página mía del Facebook Y que dice, ellas son así Contanos a la audiencia ¿Qué países has recorrido realizando informes periodísticos? Yo en mi tiempo en la televisión cubana Hice mucho trabajo reporteril Y eso me conllevó a viajar Por ejemplo, en España Estuve en dos ocasiones En tiempos prolongados Para hacer reportajes relacionados con la inmigración En Buenos Aires Viste que en dos momentos Estuve en la época del corralito Que se hicieron muchos trabajos relacionados Con los problemas sociales Bueno, pues España México Argentina Honduras Costa Rica Venezuela Y bueno, pues Viajé a los Estados Unidos también Pero aquí fue ya más turístico Fue más cultural la visita Pero en los demás países Sí hice trabajos periodísticos De importancia Para mí de relevancia Que marcaron un salto importante En mi profesión Porque conocí desde el punto de vista Los problemas que tenía la población mexicana Sobre todo en la parte de la frontera En España Y hice relaciones con colegas, amigos Además que disfruté del país en general Porque eso es importante para cualquier persona Y mucho más para un periodista Tu segunda profesión es la gastronomía Y tenés un microemprendimiento Contanos de ello Realmente, Juan Yo no estudié exactamente la gastronomía como profesión Más bien me dediqué a estudios relacionados con la psicología social Pero sí, de manera autodidacta Comencé a leer muchos libros A ver muchos programas de cocina Mi mamá era maestra de cocina Me enseñó a cocinar desde que yo tenía 15 años Me encantaba hacer eventos, organizarlo Poner la mesa linda, todas esas cosas Y así fui creciendo en ese ambiente Donde la comida ocupaba un lugar importante Como arte, como disfrute Como calidad de vida No sé cómo explicarte Luego, cuando vine acá a Managua Sabes que hay que diversificarse Y también para tener otros ingresos Comencé a hacer pequeños eventos Incursionar en cuestiones relacionadas con la gastronomía Que podía vender Como las piernas de cerdo cubana Que son tan sabrosas Y comencé a hacer las famosas croquetas Que ya sabes que se comen mucho en España Y tienen, digamos, un toque a lo cubano Y fui desarrollando y desarrollando Hasta que hice una pequeña empresita Luego pudo poner este producto En uno de los supermercados más reconocidos en Nicaragua Que se llama La Colonia No es algo de lo que yo pueda vivir Porque no me da ganancia En tanto que yo tengo otros trabajos Y no me he dedicado por completo a esto Pero lo he tenido como una opción Que no quisiera abandonar Más que todo para que quizás Cuando recese un poco mi actividad Digamos diaria De tanto trabajo como el que tengo ahora Tener esta opción de esta empresa Donde trabaja mi hermano también ¿Te ves en un futuro En la conducción de un programa Dedicado a la gastronomía? ¿Y por qué no? En el canal internacional El Gourmet Todo puede ser posible Yo siempre estoy abierta A las nuevas posibilidades A los nuevos proyectos Digo que hasta que sea vieja O me llegue el final de mi vida Estaré haciendo las cosas que me gustan He tenido la gran oportunidad de mi vida De hacer justamente lo que quiero hacer Siempre pues hay que trabajar Estudiar Sacrificarse Quizás momentos difíciles Pero por general He sido una mujer feliz en mi profesión Y el hecho de cocinar De hacer todas estas actividades En el mundo de la gastronomía También me ha dado mucha felicidad Y mucha satisfacción ¿Por qué no? Pudiera hacer un programa Pudiera incursionar mucho más Pudiera desarrollarme mucho más Desde el punto de vista profesional Y por supuesto de ganar otros ingresos Que provengan de esta realización O de esta creatividad gastronómica ¿Estrañas La Habana? Por supuesto que extraño La Habana Es una ciudad hermosa Extraño Cuba en general Tuve la oportunidad como periodista De recorrer toda la isla Desde Pinal del Río Hasta Guantánamo Desde el Cabo de San Antonio Hasta la Punta de Maicí Conozco el Caribe Norte Y conozco el Sur Por tierra y por aire Hice muchos, muchos reportajes lindos De mi país Históricos, turísticos, culturales, sociales Mi país es mi país Nicaragua es mi segunda patria Porque la amo Porque me acogió profesionalmente Y como persona Porque tengo muchas personas acá Que las quiero como familia Y porque tengo una relación laboral Importante e intensa Pero indudablemente amo a Cuba Amo La Habana Su malecón Caminar y ver el mar Para mí es fascinante Caminar por La Habana vieja Y ver esas edificaciones De tantos años De tantos recuerdos De tanta historia Porque un argentino Debe conocer Managua Y en especial Nicaragua Un argentino Debe conocer Nicaragua Porque es un país Disfrutable Un país donde Aún la naturaleza Florece No ha sido tan golpeada Aunque pudiera haber sido Más cuidada Obviamente Pero es un país Semirural No hay grandes edificaciones Ya sabes Que es una ciudad Propensa a los sismos Un argentino Pudiera conocer en Nicaragua Las bellezas naturales Es un país tranquilo Por supuesto Y vuelvo a repetir Que hay que cuidarse Y tomar las medidas De prevención Tanto por la cuestión De la pandemia Como por la seguridad personal Sin embargo De todo Centroamérica Es el país más tranquilo Es donde los ciudadanos Disfrutan más Se puede manejar Y conducir Por las carreteras En la noche Los fines de semana Con la familia Y no hay gran agresividad Digamos Delincuencial Y si hay Pues es bastante controlada Por los organismos competentes Un argentino Debería conocer Managua Para que viera algo diferente Donde sí existe la tecnología Pero no hay una invasión todavía En la privacidad de la familia Donde la gente sale A correr A hacer ejercicio A comer Sin estar tan pendiente El 100% De un teléfono ¿Estañás mucho Buenos Aires? Visitar Argentina Y estar El tiempo que estuve En dos ocasiones En Buenos Aires Fue para mí Una experiencia encantadora Aunque fui en un momento De un estallido social Y pude hacer Excelentes reportajes Con la opinión De las personas No con mi opinión Sino con lo que opinaban Los argentinos Las instituciones Pero la gente de pueblo La gente que caminaba Por las calles Fue una gran experiencia De hecho Obtuve un premio Periodístico Con uno de esos reportajes Pero también disfruté De la belleza De la ciudad De la gastronomía De la cultura La amplia cultura Que hay en Buenos Aires Por lo tanto Me encantaría Volver a Buenos Aires No descarto tampoco La posibilidad Hace poco hablaba Con nuestro colega Tony Y me decía Vuelve Vas a encontrar Nuestro apoyo Y nuestra alegría Pues claro que sí Lo que sucede Es que a veces Uno tiene proyectos En la vida Que tiene que terminar De desarrollar Y no se puede mover A otro país Así con facilidad Ahora vemos Que la pandemia Nos ha limitado A todo el mundo Pero esperemos Con un pensamiento Positivo Que esto en los próximos meses Va a tener Un final feliz En tanto pueda aparecer Un proyecto de vacuna O otros elementos Que nos puedan prevenir Y no infectarnos Con el virus Y viajar Y disfrutar De otros parajes De otras ciudades De otros encantos Y Buenos Aires Sigue siendo Una opción importantísima Para mí Una opción no Una elección Importante para mí Es una ciudad A la que amo Y en la que tengo Muchas personas queridas Pasó por sexto día La periodista Marta Moreno García Desde Cuba A Nicaragua Sin escalas Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad Y PM 89.1 Siempre cerca